¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, Mercedes ya presentó el pasado 12 de septiembre su equipo y monoplaza para la Fórmula E y bueno, Mercedes Fens EQ Fórmula E Team ya es totalmente una realidad y llega para quedarse y bueno, como sabemos, uno de los últimos deseos de Mercedes como marca ya es una realidad y la escudería alemana va a competir a partir de la temporada 2019-2020 en la categoría de monoplazas eléctricos con el nombre de Mercedes Fens EQ Fórmula E Team que será la primera incursión en solitario a la Fórmula E ya lo hizo anteriormente con su compañía, de hecho Mercedes ya estuvo presente con su compañía afiliada HWA, equipo al que le toma relevo y bueno, los pilotos en aquel entonces fueron el belga Stoffel Van Dorn y el británico Gary Puffet, bueno, el primero de ellos continuará pese al cambio del equipo mientras que el segundo se va a quedar sin asiento. En la presentación del monoplaza Mercedes también quiso dar a conocer al nuevo y sorprendente compañero de Stoffel Van Dorn, el actual flamante líder de la Fórmula 2 Nick De Vries, que se involucrará en esta nueva aventura eléctrica de la escudería Mercedes una noticia que pilló por sorpresa a todo el mundo del Motorsport y bueno bueno, el joven piloto de ART afirmó que es imposible decir que no a Mercedes cuando llaman de forma para su equipo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao